Conectate con nosotros, facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales Buenas noches, esta va a ser una de las introducciones de programas más breves de la historia Es el 111, Alfredo, el Capicúa, el derecho y al revés Capicúa, 111, es un lindo número, pero yo diría, vayamos al grano Vamos al grano porque tenemos en línea a uno de los destacados periodistas de la Argentina, amigo de la casa Y lo saludamos Claudio Saboya, un abrazo, ¿cómo te va? Buenas noches, Claudio Hola Qué gusto y gracias por atendernos Buenas tardes Bueno, gracias por acompañarnos Sabemos de tu breve tiempo y de tu necesidad de ir a divertirte en ese programa Que es récord de audiencia de la televisión argentina a la noche Algunos dicen intratables, otros insufribles, pero bueno Hagámoslo rápido porque se van a dar cuenta que ese programa va grabado Claro Todos tienen razón ¿Qué tal? Bueno Te largo yo, antes de ir al tema de fondo Hace minutos, horas Se conoció una noticia que tiene que ver con el recupero de la plata de la corrupción Porque siempre se habla de las causas, de los delitos, de los sistemas corruptos de la época kirchnerista fundamentalmente y demás Pero ahora se conoció, hoy seguramente estás al tanto, que hubo unas medidas de decomiso, orden de decomiso judicial En bienes fundamentalmente de Daniel Muñoz, acordémonos el secretario, uno de los secretarios, el principal de Néstor y Cristina Después Kirchner, ¿no es cierto? El que manejaba los bolsos Poca cosa, 30 propiedades nada más Tal cual, y después también con respecto al financiista de Néstor y también después de Cristina, que es Ernesto Clarence Se dispuso una medida de decomiso que parece un poco sana porque siempre estábamos que los procesos demoraban y todo eso Pero qué pasaba con la plata, qué pasaba con lo que se habían robado Bueno, no se encontraba el dinero y los bienes, algunos eran, no sé, embargados, eran trabados, pero no decomisados Acá parece que se avanzó un poquito más Nada, algún comentario al respecto No, correcto, por supuesto, son medidas que parto y que traen satisfacción, creo, a una demanda social Viene empujando en dos direcciones En el castigo a los culpables de la corrupción Y eventualmente, por supuesto, la liberación de los que sean inocentes Después de procesos que son interminables Y por otro lado, y cada vez con más fuerza, recuperar lo robado Lo robado, vos sabés que es muy complejo Era el desfile que tiene la AFIP Y con cada vez menos esperanza de recuperar lo que es delante de la cara de todos los argentinos Se llevó Cristóbal López Evitando pagar 8 mil millones de pesos El impuesto a los combustibles con su empresa hoy Entonces, cada medida de estas que vos contás, Alfredo O sea, el comiso, que como bien decís Son herramientas que los jueces tienen en su caja Y que no usaban Que no usaban Más allá de que se pueden perfeccionar Y que han sido un poco perfeccionadas últimamente También pasa por la voluntad del magistrado En ofender a un uso más frecuente De esto, que no sea un embargo, que es nada Muchas veces se está pasando con muchas de las empresas Si lo viene de Lázaro Bay, por ejemplo Hay una empresa que maneja ganado Mientras se cae el juicio Los jueces del Tribunal Oral Federal Que están jugando la ruta del dinero acá Tienen que ver que las ovejas tienen que comer Y que hay problemas para pagarles Y que no se puede vender Porque está todo embargado Los tipos tienen que estar concentrados En las audiencias del juicio oral Hay montones de cosas que tienen en un limbo O parte de, por ejemplo Algunos de los bienes que fueron recuperados Por embargo, que fueron de alguna forma Debidos, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad Aviones, etc. Pero que no se los puede mantener Porque implican un montón de Poner dinero en un bien que en definitiva Es un tercero Está bajo juicio Entonces no es de nadie Aunque lo puede usar el Estado Hasta que eso se defina Entonces me parece que Llegó la hora de tomar medidas Un poco más Dejame recordarte algo también Algo muy reciente Creo que la semana pasada Cuando se dictó la sentencia De López ¿No? De José Correcto Con la famosa plata de los bolsos Exacto La plata de los bolsos Que se dispuso un destino Bastante interesante Me parece bárbaro La medida que tomó el tribunal De distribuir por mitades Ese total de casi O algo así como 9 millones de dólares Aproximadamente O su equivalente Mitad para el Garrahan Y la otra mitad Para el Hospital Gutiérrez Que son soluciones concretas ¿No? Claudio Quería tomar Porque vos Seguís estos temas Hace muchos años Y dijiste algo Sumamente interesante Que está escrito Por especialistas Hace mucho tiempo Sí Vos por ejemplo Bueno Yo he escrito también Sobre el tema Pero Vos te refieres A peyarista de verdad Sí Me refiero a El tema Hay obviedades Cosas que Está bueno Me parece que está muy bien Que los oyentes Que la gente común Las escuche Y las sepa El decomiso Vos lo dijiste Es una herramienta Que los jueces Tienen desde siempre Esto no es la extinción De dominio Esto no requería Ninguna ley Desde Desde el principio Del siglo XX Existen esas herramientas Cuando vos Hablas muy bien También De que no están Hechas las estructuras Para administrar O organizar Estos bienes recuperados Eso tiene que ver Con que nunca Se recuperaron bienes Ahora Absolutamente Y nunca Perdonarme Te completo Tu propio concepto Nunca se recuperaron Porque ¿Qué ocurría? Los juicios Tampoco terminaban Tal cual Entonces Después de cierto punto El dueño original Aunque sea mal habido Desde el bien Decía Bueno Señores Demen de vuelta todo Porque yo acá No fui condenado Es una cadena Así es Y yo En ese contexto También me hago una pregunta Cuando hablamos De tantas cosas Temas que tenemos Para tratar en el programa Como Hablar de presos políticos Y todo este tipo De discurso partidario Que se escucha No Ni hablemos También Del otro tema Que te vamos a consultar Ahora Pero Yo digo El secretario privado Como dijo Alfredo De Néstor Y después de Cristina Quir Semejante patrimonio Y buena parte Del patrimonio Que no le pudieron Encontrar a tiempo Hasta inclusive Con la ayuda judicial Según dice La propia viuda De Daniel Muñoz El doctor Rodríguez Ayudó a que se evaporen Fortunas Mucho mayores Que los 30 inmuebles Ahora ¿Quién fue el jefe O la jefa De semejante personaje No siente la necesidad De explicar Nada al respecto Ni de asumir Ninguna responsabilidad O Los candidatos Que le dicen A los jueces Que han actuado Tan mal Y que hay que revisar Lo que hicieron Frente a cosas Tan concretas Los 9 millones De López Las 30 propiedades De Daniel Muñoz Confiscada Yo digo Los periodistas No tendrían que preguntarles Eso Están abriendo Una bisagra Para ir saltando Un tema al otro Por supuesto Que cualquier persona Bien educada En su casa Y que sea inocente Y no tenga Ninguna responsabilidad Sobre delitos Tan graves Que eventualmente Hubieran sido Cometidos En sus Inmediaciones Con gente Vinculada a ellos Sería la primera Interesada En salir a aclarar Y Ser Juzgada Rápidamente Para que Quede claro Y limpio Su buen nombre De honor Por supuesto Que esto no ocurre Y no solamente No ocurre Sino que Ante una evidencia Que cada vez Más elocuente El ejemplo De los bolsos Bueno Ya que el extremo Al que nada Alcanzaremos nunca Al que los bolsos No va a haber No va a haber nada Igual Pero bueno Están las propiedades Están las sociedades Están las transferencias Están los bienes Están los inmuebles Los autos Los autos La maquinaria En el caso De la salvaje También O aviones Embarcaciones Todo eso Es muy fuerte Entonces Cada vez que se plantea La necesidad De Digamos El esfuerzo De que hacer Por taparlo O por equiparar Esta Esa evidencia Con otro argumento Lleva a extremos Realmente peligrosos Como decir Bueno No solamente Todas estas acusaciones Son falsas Desgraciadamente Es la justicia La que diga Quién tiene la razón Y quién no Sino que Ante los acusadores falsos Muy bueno sería Que es un tema Que les ha interesado Que sean analizados Y sean juzgados Por una Conadep Para los periodistas Bueno te íbamos a preguntar De eso No suena Como un delirio Poco común Porque además La Conadep Es una de las Situaciones institucionales De la Argentina Para guardar En un cuadrito Y recordarla Todo el tiempo ¿No? Absolutamente Es una de esas Picos virtuosos Tal cual Los cuales el país No tiene mucho Para mostrar Y sin duda La Conadep es uno Tal cual Tal cual Entonces Asimilarla Conadep A una crítica A lo que hacen Los medios De prensa Parecería Un exceso De aquellos Difíciles De igualar ¿No? Y llama la atención Que todavía No haya habido Una respuesta Por ejemplo De las organizaciones Que representan El periodismo ¿No? ¿Vos no pensás Que debería haberla? Y de las organizaciones De los organismos De derechos humanos Tal cual Tal cual Uno esperaba También del otro lado De ser En el momento Señor Brieva O quien fuere El partido que fuere Con nosotros No juguemos Esto fue otra cosa Estamos hablando De elito De la ex-humanidad De una investigación Que fue Totalmente independiente Que después Subió de insumo Para otra Para un juicio histórico Como fue La causa 13 Que terminó Con la candena A los A los ex-comandantes De las juntas militares ¿Cómo se va a analizar Con primero Con cualquier estudio Segundo Para violar Los derechos humanos Consagrados en la constitución Que son El derecho A la libertad de expresión Con la responsabilidad Que los periodistas Tenemos En el ejercicio De esa De esa libertad de expresión Como profesionales Nadie Cambetea Esa responsabilidad Que si Cometemos Algún delito Debemos ser juzgados Como cualquier cosa O cualquier otra persona Por ese delito Y cometemos Algún error Primero Competimos Especial Lo que se cree acá Que hay muy pocos Medios Y que toda una corporación Etcétera En un negocio Digamos Que cada vez Es más rico En una transformación De los medios En todo el mundo Que es muy veloz Y de cuanto más lejos De estar De los países centrales Más les cuesta A todos los medios Cualquiera Que hace su soporte Su ideología A su línea editorial Y a su línea editorial Englobo realmente A todos con ello Bueno Todos competimos Y también nos vamos Correciendo entre nosotros Toda esta dinámica Me parece que Bueno Es virtuosa Y lo demuestran Las democracias avanzadas Con más de 200 años 250 años De crecimiento De la opinión pública Ahora Ahora Lo que vos Lo que ustedes pueden escuchar Con total transparencia En una declaración así Al que diga algo Que no le guste A su acción política Exacto Hay que castigarlo Exacto Ese castigo Tiene que estar Bueno Lo disfrazamos Lo envolvemos Con algún ropaje Que parezca Este Más Objetivo Como en una CONADEP Una comisión Digamos Un tribunal Con él Para sacar la figura Realmente desafortunada En la CONADEP Pero Bueno Alguien que pueda decir Esta gente No puede hacer lo que hace Que es trabajar Y fundir La información Que Ustedes bien saben Que fue insumo Después De las causas judiciales Los periodistas Iban primero Que los jueces En todas estas causas Así es Los jueces Han tomado Las investigaciones periodísticas Y a una velocidad Muchísimo más morosa Han ido comprobando Y después Mucho más Lo que los periodistas Publicaban Entonces Realmente No veo tanto Error Mucho menos Que sea Juzgable Con una condición De una que quieran Yo creo que apunta Como vos decís Apunta a castigar A los que quieren Que se investiguen Al otro Eso me parece claro El adversario El adversario Que Mirá Yo mismo Me pongo Solo en el lugar En donde nos quiere poner Este hombre de Brieva O algún otro Compañero De militancia De él Que es el periodismo Que informe Sobre personas O sobre ellos Que a nosotros No nos gusten Bueno Es un enemigo Es más que un adversario Y que debe ser Eliminado El curso Al menos Con alguna herramienta Una buena herramienta Para eso Sería Que alguien Lo enfuncie Y lo separe De la sociedad O que lo casi Si hay pocos Que se hayan animado A tanto Es así Claudio Te agradecemos muchísimo Sabemos que tu tiempo Está muy complicado Así que Como el de todo Como el de todo Te mandamos Un abrazo grande Un saludo Yo les agradezco a ustedes Y les mando un abrazo también Muchas gracias Que estés bien Chao Claudio Bueno Justamente Con relación A lo que A lo que recién Acotaba El periodista Claudio Saboya Él no lo dijo Pero nosotros Lo recordamos muy bien Que él sufrió En su momento En carne propia El hostigamiento Por decirlo De parte Directamente En ese momento Era en gobierno Y justamente Quien es ahora Candidato a presidente Así es Alberto Fernández Y claro Alberto Fernández Fue aquel que En una conferencia De prensa Atacó directamente A la persona De Claudio Saboya Porque había escrito Determinada Había publicado Determinadas verdades Respecto A Picolotti A Romina Picolotti Y la entonces Secretaria de Ambiente En un tema De una investigación Sobre corrupción Que después fue corroborada Porque el tiempo Indicó que era todo Correcto Cierto E incluso iba Más allá De lo que se había publicado Y podés agregar Alfredo Que el mismo gobierno Que en aquel momento Alberto Fernández Era jefe de Gabinete Terminó echando A Romina Picolotti Claro Que está sometida A proceso Y en juicio oral Bueno Y es esa misma fracción Política A la que pertenece Dada y Brieva Que lo mandan a decir Porque yo creo Que él Ni siquiera Debe ser De su propia inspiración Seguramente Alguien le dio letra Esto corre por mi cuenta Es mi pensamiento Para decirlo Decir esto Que ha dicho Sobre el periodismo Como que es Poco parte O cómplice De la instrumentación Y que determinados Jueces Tomen ciertas medidas En contra De ciertos funcionarios Que en definitiva Resultan ser Pobres ellos Presos políticos Cosa que No es así Fue muy interesante La sofisticación Del argumento De Brieva Con respecto Al tema De los bolsos Eso ya Parecía De un programa Cómico Dady dijo Nos han convencido A todos De que López Revolió Los bolsos Y nadie Los vio Revoler Los bolsos Porque en realidad Lo único que hizo Fue ponerlos Junto con la ametralladora Entonces Uno se pregunta Obviamente Primero Que importancia Tiene Si los revolió O los puso Pero segundo Para peor El revoleo Lo declaró El testigo Que estaba mirando Desde enfrente Y que declaró El juicio El famoso Jesús No le creen Ni a Jesús Es terrible Yo antes de seguir La verdad Le quiero agradecer A Gerardo Subirana Que no lo mencionamos Como siempre En la operación Siempre al pie del cañón Y a Fede Politi Infatigable La producción Seguro Porque arrancamos Con todo Este programa Nos desbordó El 111 Lo que pasa Que venís Con las ínfulas Del descanso Del paseo Y venís Muy relajado Ya te vas a poner En órbita Y se te va a ir Toda esa gana Dejá que estés Una semana En Buenos Aires Y acá la cosa Es tan vertiginosa Que nos lleva Rápidamente A ponernos En medio De la temática Yo te diría Que vengo Con una fuerte Dosis de envidia Provocada Por países Muy avanzados Yo quería Hacer una pequeña Referencia Si me permitís Sí, dale Por supuesto Algo que Bueno La semana pasada Tuvimos Una entrevista Dos entrevistados Uno fue Jorge Giacove Que estuvo Aquí en el piso Y la otra persona Fue Aldo Pignanelli Aldo Pignanelli Lamentablemente Después de aquella Entrevista Varios días después Porque la entrevista Fue el martes pasado Creo que el día Viernes a la noche O entre la noche Del viernes Y la madrugada Del sábado Falleció Aldo Pignanelli Se sabía Se conocía Más Cuando yo charlé Con él Telefónicamente Antes de Para concertar Esa entrevista Que tuvimos Él quería Venir al piso Estaba deseoso Y inmediatamente Fue muy positivo En colaborar Además Yo creo que Nadie se dio cuenta Durante la entrevista Que él Estaba con alguna Afección Digamos Que no le permitía Digamos Desempeñarse Porque lo hizo Con total naturalidad Hizo aportes Muy Digamos Instantáneos Que Nadie Percibió Que tenía Una dolencia Que lo estaba Afectando Resulta que No solo Era una dolencia Él venía De una De un problema De cáncer De hace mucho tiempo Pero además Estaba padeciendo De un problema Pulmonar Y bueno Y con ese argumento Me dijo Bueno Y si salgo Desde mi casa Claro Yo lo entendí Inmediatamente Y él me ofreció Me dio el teléfono De la casa Particular De él Y así fue La entrevista Y se tuvo Todo el programa Conectado Con la radio Y participó Y participó Como si hubiera Estado acá En el piso De una forma Muy amable Una trayectoria Muy destacada Más allá Que él Tiene ciertas Simpatías políticas Ha dado opiniones Con absoluta objetividad Fantástico Como creo Que lo hizo Casi siempre Que lo vimos En los medios En la televisión En las radios Y demás Así que quería destacar Quería expresar Nuestro mejor Recuerdo De Aldo Pignanelli Un gran profesional Aparte Candidato Para las elecciones Del día de mañana Mañana hay elecciones En el Consejo Profesional De Ciencias Económicas Y él encabezaba Una de las tres listas Que se presentan Para esas elecciones Bueno No pudo llegar Fíjense Que fuerza de voluntad Que a pesar De la enfermedad Que estaba padeciendo El hombre Estaba Con las mejor Ganas Y la disposición De encabezar Una lista Lo que significa Un enorme esfuerzo Y una vocación Digamos Por los terceros En este caso Por los profesionales De Ciencias Económicas De hacer su aporte Y él ya venía Ocupando algún cargo En el Consejo Pero iba por la presidencia Así que nada Queríamos hacer Este recuerdo Y yo le agregaría algo Mandarle nuestro afecto A la familia A quienes lo conocen Yo creo que A mí me han llegado Montones de opiniones De gente Que ha escuchado El programa Y que lo ha O que lo ha escuchado Con posterioridad En la grabación Que nosotros solemos Este Digamos Poner en YouTube Así que nada Queríamos decir eso Un gran colega Una gran persona Que ha hecho Mucho Por la Argentina Y que ojalá Nuestro país Tuviese Profesionales Y políticos Del tamaño De la altura De la estatura De Aldo Piñanelli De quien no nos vamos A olvidar jamás Sí Yo le quería agregar A lo que vos decís Que es un ejemplo Muy muy interesante De lo que la Argentina Necesita Gente dispuesta A debatir Con apertura mental Con respeto Con ganas De escuchar Otras opiniones Con ganas De arribar De alguna manera También a consensos Desde posiciones Que uno podía O no compartir Como corresponde Con todos los seres humanos El tema es Cómo se intercambian Esas ideas Y cómo se construyen Yo te decía Si algo Viví en este viaje Que acabo de terminar Es una muy sana envidia Por países Países como Dinamarca Noruega Tuve la suerte De estar en Islandia También Países de No solamente Un avanzado Estado de bienestar Y una alta calidad De vida Sino fundamentalmente Una forma De dilucidar Las controversias Que pasa por la conversación Que pasa por el acuerdo Que pasa por la certeza De que hay políticas de Estado Que duran 30, 40, 50 años Decisiones de las sociedades Que van Mucho más allá De los gobiernos En un momento Que justamente Si hay algo Que nos falta En la Argentina Es la metodología Para empezar A llegar A esas políticas De Estado No tenemos ni eso Otra novedad Que no queríamos Dejar pasar Porque también Tiene minutos O horas Que es del día de hoy Es que Por fin Se elevó A juicio oral Parte de la causa Famosa causa La más grande Causa de corrupción De la Argentina Llamada O conocida Como causa De los cuadernos Esto pasó Esto pasó En el día De hoy Es decir Que el fiscal Le presentó Al juez El requerimiento De elevación A juicio Que es el escrito Que pone en marcha Esta Digamos Esta cadena De sucesos Tendientes A la llegada Al inicio De un juicio Oral Que ocurrirá De acá Un tiempo Pero era El escrito Inicial Es decir Se cierra La etapa De instrucción De la causa De los cuadernos No No toda la causa De un parcial Parcial Del núcleo principal Original De toda la primera Digamos Investigación Que hemos conocido Es todo lo que tiene que ver Con la obra pública Calculemos que acá hay decenas Y no cientos de Procesados Arrepentidos Testigos Muchos empresarios Los más importantes empresarios De la obra pública Y funcionarios Públicos Hay mucha gente Que está Comprometida En esta temática Es un caso Muy relevante Esto va a ir también O va unido Con La presión Que se ha hecho Sobre el fiscal Stornelli De sacarlo Del camino Digamos Por decirlo De alguna manera Yo creo que Sin razón A través del inicio Contra él De una causa Penal En Dolores No sé si estás al tanto Vos que estuviste En la espera Hablamos varias veces En donde hay Un juez También Que ha impulsado Esa cuestión Quizás En donde Lo ha citado Varias veces A testimoniar En relación A cuestiones Vinculadas O que habrían Pasado Dentro Del seno Del trámite De esta causa Donde también Hay algún periodista Pero bueno Pero bueno La cuestión Es que Por suerte Esto ha Pasado a otra etapa Ya se ha Ha salido De las manos De Stornelli Y tendrá Otro camino No sé si La decisión De Stornelli Será ahora sí Presentarse en Dolores O no Quizás no Este Pero lo bueno De todo esto Es que Digamos Ese intento De desplazarlo De afectarlo De hacer mella En su tarea Para que no llegue A este momento De la elevación A juicio No ha tenido éxito Yo diría Gracias a Dios Porque el trabajo Que ha hecho Que se ha llevado a cabo Es impecable Así que bueno Nada Yo quería hacer Una reflexión Desde el revés Respecto de ese tema Porque Justamente Yo creo que Hay que independizar Por completo Las situaciones Personales De investigaciones Judiciales Sobre todo De esta magnitud ¿No? Y ha pasado algo Y pasa algo En este momento Bastante parecido Con otra causa Emblemática De la región La más emblemática A mi criterio Que es el lavallato Es decir Para mí Stornelli Pienso distinto Que Alfredo Debió haberse presentado No, no Yo también Creo lo mismo Yo no dije Ok Entonces No hay revés Vos tenés que decir Lo contrario Lo tengo escrito Lo tengo escrito Incluso en una petición Que tenemos hecha Que vos conocés Nosotros así Cuando llegó el momento Un poco propiciábamos La preservación De la causa Más que la preservación De la persona Exacto Pero dejame que En ese sentido Cierre la idea Yo creo que La investigación De Dolores Está muy bien Independientemente De que en su momento La justicia Dictaminará Si es competente O no Ramos Padilla Y cualquier otra cosa Que haya oscura Atrás de la causa También que se investigue Pero todo se debe Investigar Y todos debemos Someternos a la justicia Stornelli Sergio Moro En Brasil No está nada En discusión Si Sergio Moro Hizo algo Que no debía hacer En Brasil Deberá ser juzgado Como corresponde Deberá ser condenado Como corresponde Si corresponde Por supuesto Con un juicio Transparente Ahora Pretender Como está pasando En Brasil En este momento Que por el simple hecho De que haya habido Algún tipo de conducta No regular De un juez O de un fiscal Se caiga Toda una causa Cuando por ejemplo Hablamos del lavallato En 2 minutos 156 condenados 3.500 millones De dólares Recuperados Hablamos de la causa De los cuadernos Las 30 propiedades De Daniel Muñoz Más otros millones Detectados por ahí Más las confesiones De decenas de empresarios Independientes Independiente ¿Qué tiene que ver eso Con que alguien haya hecho Una equivocación Que debe ser juzgada? Sí Porque vamos a tener Cosas muy interesantes Para diluir ¿Vas a hablar de fútbol? Un poquito Un poquito Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Echohd.com .ar Echohd.com .ar Conectate Con nosotros Contestador 5 254 23 53 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa Familiar Dedicada A la decoración Integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención Personalizada También También nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com .ar Para hablar de fútbol No, no Yo entiendo Yo entiendo un montón De toda la vida Mirá Yo te escuché Algunas veces Y te hacía Como que Si Te daba la razón Pero yo sé Que No es lo tuyo Por ahí lo fue Yo fui director técnico Y árbitro Cosa que vos no sabías Parte de mi historia No como el director técnico De la selección Dirigí campeonatos infantiles De AFA No, no, no Era un poquito mejor Que Scaloni Bueno, pero tenemos Al aire Tenemos en el aire No, en el teléfono A un abogado penalista Conocido A Alejandro Sánchez Calvermaten ¿Por qué? Porque queremos tratar Un tema Eh Puntual También Con novedades Del día de hoy ¿No? El día Del día de hoy El día de hoy Se dispuso Nada más ni nada menos Que Eh Ya estaba prevista Una declaración testimonial De parte de un Futbolista Mundialmente conocido Que es Platini Ex Ex futbolista Ex futbolista El más grande futbolista De la historia de Francia Michel Platini Pero además que con el tiempo Eh Continuó su carrera En la En los organismos Internacionales Eh Del Del fútbol mundial Digamos En la FIFA Si fue presidente De la UEFA Presidente de la UEFA En fin Eh Con gran presencia En todo este tipo De actividades De organizaciones Y demás Eh Lo cual Bueno Lo llevó Eh En una situación especial Ha de pronto Encontrarse Involucrado Una cuestión La cual nos va a comentar Alejandro Que lo tenemos al aire Y que ya saludamos Buenas noches Alejandro Gracias por estar con nosotros Y bueno Y bueno De esto Quisiéramos hablar contigo Ah Buenas noches Bueno Antes que nada Los felicito Me encanta el programa A ustedes Los escucho siempre Y sé que la materia Fútbol no es Lo más hablado Pero Me encanta que me hayan llamado Así que Muy bueno El tema es muy interesante ¿Cómo están? Bien Muy bien Alejandro Eh Y esta temática Como tiene Una connotación Eh Penal Sabemos que vos Te has ocupado De cubrir De denunciar Irregularidades De Sos penalista De profesión Pero además Estuviste muy vinculada En su momento A la AFA Y otras organizaciones Y seguiste Esta temática Así que dijimos ¿A quién le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar A Alejandro Sánchez Calder Así que Te estamos escuchando Con muchísima atención Bueno Bueno Me alegre que me hayan comentado Miren Lo que hoy apareció En los diarios En el mundo entero Fue la detención De Michel Platini Como bien ustedes Lo describían Un jugador de fútbol histórico De Francia Diría el mejor Que tuvo la historia De Francia Y bueno Ahí la acusación Que Que Digamos Tiene en la espalda Tiene que ver Con el sorteo De las sedes De los mundiales En este caso De Qatar 2022 Que fueron dos sedes Que se hicieron sorteos Al mismo tiempo Rusia y Qatar Se llevaron adelante Eh Oportunamente Para el 2018 Y 2022 Más o menos Habrá sido En el año 2010 Esto no es normal ¿No es cierto Alejandro? O sea Que dos sedes Se definan En un mismo momento Creo que La única vez Que ocurrió No era lo habitual Históricamente Grondona Ustedes saben Que era el vicepresidente De la FIFA El que manejaba Las finanzas Tenía una relación Muy simbiótica Y amistad Con Blatter Ambos Estaban siempre Sospechados De corrupción En el nivel De fútbol Internacional Pero obviamente Los dos Conservaban Un poder importante Como para no Llegar a lo que Se llegó después Justamente Una de las voces Que se alzó En su momento Acá en la Argentina Fue la mía Yo había estado Trabajando Para una empresa Que era La gerenciadora De los derechos comerciales Del AFA A nivel mundial Que se llamaba Punto Gol Hoy se llama Santa Mónica Todavía Y esta empresa Era la que Le manejaba Los derechos comerciales Los contratos De sponsor Etcétera Entonces siempre Estos sorteos De seres mundialistas Se hacían Pero de a uno No de a dos Y en un momento Se empezaron a hacer De a dos Por ejemplo La de Sudáfrica En un momento Se hizo con la otra También Pero a partir De ese momento Era más que nada Para Yo me imagino Que era para poder Establecer No solo Tiempo Como para que Los países Se organicen Sino Yo creo Que había Una cuestión Totalmente personal De los funcionarios Del fútbol Era un hecho De corrupción Que se conocía Que en estas Votaciones Estaban arregladas Que se hacían Los votos Que se manejaba Todo cuando viajaban Todos a Zurich Para hacer esto Porque generalmente Se hacían allá En la sede de la FIFA Entonces se hacían Tipo reuniones Y unas cenas Y ahí se establecía Cómo iba a hacer Toda la repartija Porque fue así Realmente operaban Como una banda Y esto no lo digo yo Lo dice la investigación De Nueva York Y de Suiza Sobre el FIFA ¿Se conoce cuánto dinero Corrió en este tema Alejandro? ¿Cómo? ¿Se conoce cuánto dinero Corrió De sobornos? En su momento Denuncié en Argentina El día 6 de diciembre Del 2010 Yo ya tenía La información Que había publicado The Wall Street Journal News De Nueva York Acerca de que la coima Por una persona Yo tenía que decirlo Eso se lo comentó A este diario Que es un diario Muy importante El diario Sacó una nota Chiquita Yo me ocupé Verificando a fuentes Desde la Argentina Hablé con gente De Estados Unidos Eso primero De los corresponsales Que tengo Nueva York Ellos me lo confirmaron Como me pareció Que era ondona Como dice Presidente de la FIFA El presidente De la AFA En la Argentina Me resultaba Que era una persona Corrupta Lo que hice Fue llevarlo A los tribunales Argentinos Para que investigaran Si efectivamente El presidente De la AFA Había participado En este Circuito De sobornos A nivel internacional Pero que en definitiva Habían nacido O se habían perteneado Probablemente Desde la Argentina Alejandro Perdóname De Rusia Como para la de Qatar ¿No? Perdóname la interrupción ¿Qué pasó Con esa denuncia? Bueno Esta denuncia Al principio Parecía que Se moría Intervenían Jugados En instrucción Porque era Originalmente No Estaba discutido Si podía ser Federal o no Y bueno Nosotros obviamente La impulsamos Desde lo que pudimos Vos sabés que En las denuncias penales Se requiere tener Legitimación Para poder ser Querellante Nosotros obviamente Yo era un abogado Simplemente Que canalicé O vehiculicé Una denuncia Pero que después Lo que tenían que impulsarla En todo caso Eran los fiscales Entonces Que me ocupé En aquel momento De hablar Con el Ministerio Público Para que la impulsara Declaré cuentas Incluso Que yo Conocía Por haber tenido Vinculación Con el agente comercial Que les comenté recién Las conocía Entonces Las ventilé Para que las investigaran La denuncia Estuvo planchada Varios años Hasta que Un momento Ustedes saben Que saltó Lo del FIFA Gay Y ahí obviamente Muchos que tenían memoria Vieron Efectivamente Yo había hecho Esta denuncia Mucho tiempo antes Y fueron inmediato Llamarme Para averiguar Qué había pasado Con la denuncia Lo que me estás preguntando Vos Pero me lo hicieron Con el FIFA Gay Que ahora es La segunda parte El FIFA Gay Fue una parte De los sobornos Estuvo más focalizada A sobornos A nivel mundial A nivel copas A nivel campeonatos Esto fue por los sorteos Esto fue el Qatar Gay Por eso se llama Qatar Gay Qatar El otro era el FIFA Gay Este es el Qatar Gay Ahora Tengo una Tengo una pregunta A ver cómo lo ves Vos que estuviste Tan involucrado Porque uno La sensación Que tiene Como Yo le decía Alfredo De chico Hice de director técnico Y soy uno más De los 40 millones De directores técnicos Que tiene la Argentina Todos somos futboleros Vos compartís La idea De que Si no hubiera sido Que esto perjudicó A los Estados Unidos Con el mundial de Qatar Porque Estados Unidos Lo quería Es muy factible Que no hubiera pasado nada O pensás Que igual Pudo haber pasado Yo honestamente Creo que Estados Unidos Hoy Aún hoy Le molesta ¿Por qué le molesta? Porque aspiraba a él Estados Unidos Estaban como los candidatos Inglaterra Rusia Y Qatar Justamente Las desplazadas En este tema Fueron Inglaterra De Estados Unidos Y no creo Olvidarme de ninguna Entonces quedaron Justamente dos sedes Pudieron lograr Imponerse Por un tema económico Por sobornos No por capacidad De país O por qué correspondía O por lo que sea ¿Entendés? Se trataba de Por lo menos Sedes Bueno En el caso de Rusia Y Qatar Nunca lo habían sido Ese era el argumento Que ellos tenían Como para buscar Inclinarse por eso Pero los votos Estuvieron Fueron como 48 votos Si mal no me acuerdo Si mal no recuerdo 48, 50 votos Todos unánimes Y obviamente Circuló Dentro de ese hotel Porque todos Se metían Dentro del mismo hotel Generalmente Lo hacían de esa manera Y por eso Que apareció En el diario De Nueva York Yo lo tomé Lo repliqué En Argentina Pero lo cierto Es que los 78,4 millones De dólares Que supuestamente Habían recibido Grondona Habían repartido Con Cusaco Y compañía Nunca los encontraron Disculpa Me tengo una pregunta De futuro Se está diciendo Se está sugiriendo Por allí Todavía no está confirmado De que existiría La posibilidad De que se anule La realización Del próximo mundial En Qatar A raíz de toda esta cuestión ¿Qué sabés al respecto? ¿Qué posibilidades Existe de que esto Se pueda llevar a cabo? Mirá En primer lugar Me parece que correspondería Si se llega a demostrar Como creo que lo hay Hoy un montón de pruebas Que se acumularon Durante estos tiempos Porque se imaginan ustedes Que detener a un tipo Como Platini En Francia Es como detener acá Maradona No quiero decir Detener a Maradona La verdad Demasiado Porque Maradona No tiene comparación Diferenciando las conductas Porque yo creo Que Maradona Ha tenido más elementos Como por ser visibles Por lo menos De escándalos Como para ser detenido En alguna oportunidad No es el caso De Platini Por lo menos Se lo veía correcto Pero ustedes saben Y vos lo sabés Alfredo mejor que yo Que todas estas cuestiones De soborro De blanqueo de dinero Lavado de dinero Son cuestiones que a veces Son de personas Que vos menos te lo esperás Son personas Digamos Empresarios Este tipo Es presidente de la UEFA En su momento Fue aspirante Y casi gana Y casi gana Infantino O sea Estuvo a punto De ser presidente Si no lo hubiesen suspendido Por el FIFAgate Hoy probablemente Platini Sería el presidente De FIFA Si no Y como vos decís Yo creo que esto Al oyente que no es futbolero Hay que decírselo No solamente es el más grande Jugador de la historia De Francia Sino que es un tipo Que después de terminar De ser jugador Fue dirigente Durante muchos años Con muchísimo prestigio Parecía efectivamente Un tipo ajeno A cualquier conducta corrupta ¿No? Y lamentablemente Todo lo que estuvieron cerca De Blatter De Grondona Que Platini También lo estuvo En ese momento Más allá de que después Quedó como si fuera Una persona Que se presentaba Como presidente La realidad Es que siempre Estuvo teniendo Todo de corrupción Esto ya Mucho antes Del 2010 Se sabía Alejandro Te hago una preguntita más Estoy leyendo Un tweet tuyo De hoy Que dice Denuncié el FIFAgate También el Qatargate Y ahora vamos Por el dopinggate Exacto De verdad Aprovecha un poquito Y decinos Contanos del dopinggate Mirá El dopinggate Es una denuncia Muy importante Que se hizo De acuerdo a una ley Que es la 26.912 El artículo 110 Incorporado Al código penal Establece penas Para todo lo que tiene Que ver con el doping A nivel mundial Nacional Tiene No solo pena penal Para el autor Sino también tiene Para el encubridor Incluso es más grave Que para la del autor Es una Todo lo que tiene que ver Con los partidos De fútbol Con los campeonatos Obviamente Esos tienen un reglamento Por ejemplo La Comebol Utiliza un reglamento La FIFA Utiliza un reglamento Pero puntualmente Nosotros Lo que estamos destacando En la denuncia actual Tiene que ver Tiene que ver con La Copa Libertadores La primera etapa La primera fase Se llama Del año 2017 Donde varios jugadores De River Tuvieron Hechos positivos De doping Que en su momento Se detectó Llegó a salir Con algunos periodistas A la luz Algunos de esos periodistas Los echaron De los medios Por haberlo dicho Y obviamente Se tapó todo Y esa denuncia Quedó en la nada O sea Quedó medio como Mediática Pero nunca Nadie la volcó En tribunales Hasta que una persona Que es un físico Culturista Que está fanatizado Con su lucha Antinarcóticos En el deporte O de alguna manera Antimafia Le llama a él Nos pidió Que analizáramos La denuncia Vimos que obviamente El tema Se continúa O sea Este doping Comenzó En esos jugadores Tendría que haber sido Descalificado Del campeonato Al haber sido Descalificado De acuerdo Al reglamento Que regía En ese momento La Colmebol Tendría que haber importado Que no participara Ni la copa Del libertador De 2018 Ni la 2019 Ni la 2020 Es decir Creía Consecuencias En dominó Para los En caso de comprobarse Que efectivamente Era así De hecho Sabés que le toman Dosaje de sangre Dosaje de alcohol La Colmebol Tiene que conservar Esas muestras Y obviamente Hubo un encubridor Nosotros creemos Que el principal Denunciado Que nosotros Encabeza Nuestra encuesta Es el médico Hans Que es el médico De River Plate Y nosotros Hemos denunciado También al presidente De River Donofrio A Gallardo Con dolor Porque yo lo admiro Como técnico Pero al mismo tiempo Bueno Yo no participo De las decisiones Que toman los clientes El cliente que me contrata Me dijo Tendré que denunciar Esto Yo lo analicé Desde el punto de vista Jurídico Interpreté Que estaba bien ¿Y en qué estado Está Alejandro Esa causa? Mirá El día 26 de junio Estoy citado Por el juez Rafeca Para ratificar Y nosotros Vamos a ampliar La denuncia Porque no sé Si ustedes saben Que en el día de hoy Hubo declaraciones De Tevez Y de otros jugadores De Boca De Boca Ahora Yo estoy denunciando El Dópico de River Pero acá aparece Comentario De jugadores de Boca Donde la final De Madrid El médico Se habría acercado A Tevez Y a otros jugadores Para ofrecerle Que tomaran Un determinado No sé bien Cómo calificarlo Una sustancia Y ellos dijeron Que no Porque iba a saltar En el Dópico Era una locura Y eso salió En declaraciones ayer Así que nosotros Vamos a ver Esto es de parte Ya del lado de Boca También Sí, está bien Pero eso demuestra Que el Dópico Se encubre A nivel mundial Tal cual Ese es el punto Alejandro Muy interesante Nosotros tenemos hechos Probables de Dópico En River Que lo vamos a Estamos tratando Que se verifiquen Que podría perfectamente Dar lugar A la descalificación De River A que le quiten Todas las copas De campeón Y que se la den A Boca O a los que Hubiesen estado Posicionados Como para recibir Esa copa No es un tema menor Es un tema Es interesante Porque más allá De la pena Que puede tener El código penal O la ley Que les mencioné Tiene obviamente Aspectos Que son administrativos O reglamentarios O estatutarios Que surgen En estas normas De la Conmebol Les digo más Después del año 2010 Cada año Se va renovando El reglamento De la Conmebol La copa libertad Del 2018 Contenía La especificación Que pasaba Si había casos De dopaje Que pasaba Con el equipo Que pasaba Con los jugadores Que estaban todos Descalificados Podían participar Ustedes saben Que en la copa Del 2019 Volaron la cláusula Del anti-opin En el reglamento Y hay que cuidar El negocio Es una locura Alejandro Te agradecemos muchísimo Tu participación Yo creo que te vamos A invitar a charlar Específicamente De estos temas Porque son temas Sumamente interesantes Y que nos tengas Al tanto Del curso De tus denuncias También Bueno Ha sido Muchísimas gracias Les agradezco mucho Y les mando Un abrazo grande Igualmente Bueno Ha sido el doctor Alejandro Sánchez Calderpaten Un penalista Reconocido Que habla Con propiedad Con conocimiento De causa Porque intervino En varios de estos temas Que hoy Son tapa De todos los diarios Todos los medios Y lo tendremos Por varios días Seguramente Volviendo a ocupar Sitios preferenciales Pero tenemos Muchos otros temas Hay una cosa Que yo quería decir De lo que dijo Calderpaten No me digas Que querés formar En la selección Argentina Querés dar la formación Del próximo partido No El tema doping A mí lo que me gustó De lo que dijo Calderpaten Que por supuesto Como él dijo Es abogado De parte En el asunto Pero Hizo una buena salvedad Con respecto A que estas cosas Eventualmente En el caso de él Las está planteando Con respecto a River Pero pasan también En Boca En todos los demás clubes Es decir Acá hay que sacarse La camiseta Para discutir Estos temas Porque si no Estamos al horno Sin ninguna duda Yo concuerdo plenamente Y la única manera De ir evitando Que estas cosas Se reiteren Es que cuando aparecen Algunos temas serios Como estos Realmente se tomen Las medidas Más allá De quien sea El perjudicado O el beneficiado Ney Wolf Menciona antes Que todo esto Pudo haber saltado Haber aparecido Me refiero Al FIFA Gay Me refiero A esta problemática Actual Digamos Con Qatar El Qatar Gay Porque El perjudicado Era nada más Ni nada menos Que Estados Unidos Sí Y yo creo En buena parte Que puede haber sido Algo de eso Porque En primer lugar Estados Unidos Tenía una gran expectativa De que el mundial Se juegue allí En su país Y en la zona de California Recordemos que Para el momento Del sorteo Viajaron A Europa Toda una delegación El expresidente Clinton Acompañado por Schwarzenegger ¿Por qué? Porque era el gobernador De California Que iba a recibir Seguramente Los beneficios De la realización Del mundial En aquella zona Porque ahí estaba Previsto Realizarlo Y bueno Estaba muy atento Y con una transmisión Simultaña A Estados Unidos En donde estaba Barack Obama Pendiente de la cuestión Tuve una movida Muy grande Y se encontraron Con la enorme desilusión Que dinero De por medio Sobornos De por medio Bueno resultó ser Que Estados Unidos No fue La seleccionada La votada Y fue Qatar Bueno Estas cosas No pueden Ni deben pasar Por eso Estados Unidos Me parece que Inmediatamente Inició aquella causa En donde se catapultó El tema FIFA gay Así es Y justamente Fue la fiscal De Nueva York Si no recuerdo mal La que impulsó Aquella causa Que produjo Las inmediatas Detenciones De cantidad de personas Y por supuesto Que ahí juega el poder Porque el poder Del estado Norteamericano No es el mismo Que el de otros Teníamos un tema De agenda Que queríamos tocar Y es Esta cuestión De reclamo De revisión De causas De corrupción Que posiblemente Pudo haber sido menor Si no lo hubiera Protagonizado Nada menos Que un ex juez De la Corte Suprema De Justicia De la Nación El doctor Zaffaroni Y actual juez De la Corte Interamericana Zaffaroni reclamó Y con mucha claridad Y lo ratificó No hay ninguna confusión En sus declaraciones Una revisión Por las causas De corrupción De los presos políticos Esto se alinea Con los planteos Del candidato Alberto Fernández Que dijo Que los jueces Iban a tener Que responder Por sus sentencias Concepto Bastante particular En un profesor De la Facultad De Derecho De Derecho Penal Para peor De Derecho Penal Se sabe que Justamente Si hay algo Por lo cual No se debe Juzgar a los jueces Es por el contenido De sus sentencias Pero Con independencia De esto Esto provocó Una reacción Que nos pareció Interesante destacar Porque tuvo Poca repercusión En los medios Primero fue El presidente De la Corte El doctor Carlos Rosencrantz Que en una conferencia Hizo una detallada Mención A esta cuestión Planteando Que un reclamo De revisión Además Zaffaroni Habló de revisión De sentencias En las causas De corrupción Hay pocas sentencias Todavía Y las que hay No están en discusión Rosencrantz Había dicho Con mucha claridad Que estos Eran planteos Absurdos Y claramente Inconstitucionales Días después Los doctores Lorenzetti Y Rosati En dos declaraciones Independientes También en eventos Declararon Prácticamente Lo mismo Entonces Nos pareció Muy interesante Destacarlo Porque se sabe Que Rosencrantz No tiene Precisamente Un alineamiento Ni una coincidencia Demasiado amplia Con Lorenzetti Y con Rosati Han votado Separados En la mayoría De las causas Importantes De la Corte En los últimos tiempos No es menor Que tres jueces De la Corte Yo descartaría Que los otros dos Coinciden Absolutamente Con el planteo Hayan considerado Que lo que Para nosotros O por lo menos Para mí Hablo de título Personal Son disparates Bueno Ellos dijeron Que son Disparates Este era uno De los temas Que queríamos tocar Y también Podemos recordar Pasando a otra Temática Hoy es 18 Mañana es 19 de junio Jueves 19 de junio Justamente se produce En el Consejo Profesional De Ciencias Económicas Algo que ya mencionamos Al pasar Hace un rato Las El proceso Y el leccionario Digamos Van a las urnas Todos los profesionales De esa casa Que son alrededor De unos 70 y pico De mil Los profesionales Que actualmente Conservan la matrícula Y tienen posibilidades De votar Respecto de tres listas Tres opciones Que existen Una es la lista azul Que es la tradicional La que está Digamos Gobernando Gobernando O está manejando El Consejo Profesional Desde hace muchos años La otra es la lista verde Que allí tiene una opción Encabezada por María del Carmen Suárez También está Una persona conocida Por todos nosotros Que es Juan Carlos Celano Que integra Este Un programa De esta casa De los días miércoles En este mismo horario Casualmente Que es el tercer ojo Este Y le mandamos un saludo Y la tercera lista Está formada Por una combinación De la lista Bordeaux Y la naranja Justamente Que hubiese integrado Encabezaba Al opinión Que mencionamos Pero nada Queríamos referirlo Porque este programa Se ha escuchado Por muchos Profesionales De la ciencia económica No queríamos dejar De mencionarlo Suerte Con las elecciones Del día de mañana Creo que va Desde las 8 de la mañana Hasta las 20 horas Se puede ir a votar Y esperemos que vayan Muchos profesionales A ejercer su derecho De voto Nos están echando Del aire El productor Desesperado Nos hace gestos Nosotros lo ignoramos Si nos cobramos Algo de los minutos Que nos sacaron Yo creo que nos sacaron Muchos minutos Al principio Deberíamos cobrarlos Efectivamente Por lo menos 4 o 5 Como se hace En los partidos de fútbol Un pequeño aviso Para el martes que viene Nos quedó El año electoral Es irremediable La polarización No lo tratamos Pero lo vamos a tratar El martes Con un invitado Muy especial Bueno Será hasta el martes próximo Buenas noches Un abrazo para todos Y les damos Si señor Los dejamos Con voces y memorias Con Hernán Dobril Hasta el martes próximo ¡Gracias! Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios